Hoy vamos a hablar sobre sustentabilidad con Miguel Carvajal. Proyecto Meta Descarga Cero 2025, un ejemplo aplicado. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Leandro, muy buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia numerosa. Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado de tenerte, Miguel. Estaba leyendo hace unos días un artículo que salió sobre el proyecto este que están desarrollando, me pareció súper ambicioso y un ejemplo a seguir, un ejemplo de que se puede. Me gustaría que primero nos cuentes un poquito sobre tu experiencia, cómo fue que te metiste en la porcicultura y después que podamos tocar un poquito en profundidad el proyecto, ¿no? Claro, encantado. Yo tengo mi vida profesional, básicamente, gran parte de ella se desarrolló en la academia. Tuve oportunidad de trabajar en la Universidad Marista de Mérida en la dirección de la Escuela de Recursos Naturales. Y creo que ahí me sirvió mucho, si bien mi formación es de biólogo y después, bueno, estudios posteriores de posgrado relacionados con el tema. El estar en la academia me vinculó con empresas. Y fíjate, Leandro, que fue una época interesante porque creo que esta década del 2010 al 2020 fue una década, un hito en la historia de la sustentabilidad, ¿no? O sea, hablar de sustentabilidad antes de esta década y después de esta década es diferente. Hay un gran aporte en conocimientos, en avances, en datos científicos que nos permiten tomar decisiones, ver a futuro con más certeza de lo que puede pasar, plantear escenarios más certeros. Y qué más que pensar que fue en esta década cuando se establecen los objetivos del desarrollo, los ODS, ¿no? La Agenda 2030. Hablamos como nunca de cambio climático, ¿no? Entonces, vino un cambio muy, muy intenso en el tema de la sustentabilidad que desde la academia, pues, se veía y estaban obligados a estar actualizados con todos estos cambios. Empezaron conceptos que venían ya quizás de unos años antes, pero que si el carbono, que si la huella de carbono, que, no sé, en la cantidad de indicadores novedosos, que el tema de los monos verdes, que si ya venía desde antes, tomó más fortaleza. Empezamos a hablar ya mucho de finanzas en temas ambientales, ¿no? El mundo financiero entra a los temas ambientales. En fin, hay todo un movimiento a nivel mundial de sustentabilidad y en la academia, pues, te empapas para poderlo transmitir. Y creo que ese discurso que me puso muy en contacto con empresas me ha llevado a entender que la sustentabilidad es un concepto no tan fácil de concebir, muy complejo y que a veces en el mundo empresarial es un poco difícil bajar el balón al día a día, ¿no? Confundimos sustentabilidad con hacer una campaña para reforestar o limpiar una playa o ahorrar energía eléctrica. Pero la sustentabilidad es un concepto mucho, muy complejo que lo que busca es garantizar que haya empresa en los próximos 10, 20, 30, 50, 60 años, ¿no? El hacer las cosas de manera diferente, de manera creativa, de atreverse a romper paradigmas, porque hoy las variables que antes no se consideraban son muy importantes, variables como el medioambiente, variables como la sociedad, ya no solo la rentabilidad económica, variables y sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos este componente de pueblos originarios, ¿no? Es algo que ha venido a estar en la mesa de lleno. Entonces, desde la academia yo tuve por qué conocer a Keke por algunos proyectos que compartimos y que nos vinculamos y, bueno, pues el tiempo y el diálogo me fue llevando a cerrar ciclos en la universidad y a entrar a esta gran empresa que tiene muchos temas de sustentabilidad y querían formalizarla en la creación de una dirección de sustentabilidad, ¿no? Y es donde recibo esta invitación y me parece que es un dato importante también decir que la sustentabilidad en las empresas es un proceso de madurez. No hay que abrir siempre una dirección, sino en esta empresa empezaron con algunos proyectos, con algunos líderes de proyectos, fue madurando, se forma una gerencia de sustentabilidad, va tomando forma, se va cobrando conciencia dentro de la misma empresa de la importancia de la sustentabilidad hasta que se formaliza una dirección de sustentabilidad, ¿no? Entonces, también es interesante ver cómo la empresa tiene una dinámica de crecimiento donde ha ido incorporando este tema de manera paulatina y poco a poco de ser un tema periférico hace 15, 20 años, ¿no? Hoy se ha colocado en el centro de la planeación estratégica de la empresa. Entonces, creo que eso es algo muy, muy interesante. Y por eso estamos aquí, un poquito la historia, ¿no? Miguel, te digo, mira, cuando leí el título, lo leí muy rápido, leo, me toca leer un montón de artículos por día, y lo primero que pensé es, me hizo acordar cuando iba, era muy chico, iba a la casa de mi abuelo y leía las muy interesantes de hace 20 años, que decían, bueno, en ese momento de hace 50 años, pero que decían, en el año 2000, los autos van a volar, ¿viste? Y yo decía, y era el año 2000 y los autos estaban igual de lejos que ahora de volar. Pero después leo más en detalle y digo, en el año 2025, que ya, y que ya se había reducido, ya habían reducido al 50% el nivel de descargas. O sea, se muestra cómo viene avanzando en ese proyecto ambicioso y te quería preguntar, ¿cómo fue que surgió? ¿Cuál fue la necesidad que vieron dentro de Kiken? Claro, mira, yo creo, bueno, no creo, sabemos, y cuando hablamos de estos temas, creo que un error que tenemos hoy como sociedad es que vemos las cosas de manera muy lineal y vemos las cosas, porque así nos lo han enseñado, a verlo desde una mirada muy reduccionista. Cuando uno amplía la mirada y entiende la complejidad de los temas, es muy enriquecedor, que te permite ver a largo plazo, te permite entender muy bien dónde está la empresa, dónde se está moviendo, qué actores hay alrededor. Imagínate un estudio de fútbol donde estás jugando, estás jugando y uno está a nivel de cancha viendo el partido. Es muy diferente la perspectiva que uno tiene cuando está a la altura media de las gradas, ve la cancha completa. De hecho, los locutores generalmente están a una altura media para poder ver el complejo. Pero yo a veces pienso que no es lo mismo verlo allá que incluso de repente hay un Zeppelin que no solo ve el partido, sino que ve el estadio y ve lo que ocurre alrededor del estadio. O sea, el nivel de la mirada. Y creo que la empresa tuvo un nivel de mirada muy alto cuando entendió con claridad que uno de los grandes problemas que se iban a suscitar y que íbamos a enfrentar con humanidad durante las siguientes décadas tiene que ver con el estrés hídrico, con el tema de cambio climático. Y eso lo estamos viendo hoy. Hoy podemos ver cómo se han armado cosechas, cómo hay zonas del planeta, en México mismo, al norte del país, el agua es un tema muy, muy serio y en otras partes del mundo. El reconocer que viene una ola que quizás se ve distante, pero que viene y que va a llegar eventualmente, te hace tomar precaución. Entonces, yo decía que la sustentabilidad va madurando dentro de la empresa y entendimos con claridad que el tema agua era un tema esencial. Entonces, empezamos en un tema que nos lo planteamos desde el punto de vista calidad de agua, es decir, plantas de tratamiento adecuadas, el sistema que tiene un biodigestor, separador de sólidos, lagunas, desinfección. Y en ese sentido, uno cumple, pero de repente viene el cuestionamiento, oye, pero es que al ser tema, ¿qué más puedo hacer en el tema de agua? Entonces, empezó un proyecto de pensar en un primer paso en eficientar nuestro uso de agua. Hicimos ajustes como en casa, cerrar goteras, por decirlo así, hacer más eficiente el uso del agua, y llegamos a reducir un 50% del uso en un periodo de 12 a 13 años. Pero luego, en el tema de sustentabilidad, creo que es algo muy interesante, hay que atreverse, hay que romper paradigmas, hay que ser creativo. Y la pregunta que surgió entonces fue, habiendo reducido ya esa cantidad de agua, ¿qué más podemos hacer? Y de repente una voz levanta la mano y dice, ¿y si recirculamos agua? Y te imaginarás, Leandro, de nuestra audiencia, cuántas miradas así de extrañeza, oye, pero es que, ¿cómo vas a recircular agua? Porque tenemos una historia en la porcicultura donde por tradición o por, hay un formato, el agua entra en un sistema de tratamiento y después se descarga. El atreverte a decir, hay que recircular, y es una prueba porque quiere decir que el primero en confiar en la calidad del agua que descargas eres tú, y debes ser tú. Entonces, agua empezó a servirnos para el flucheo, para el lavado, y esto nos ha llevado a mejorar los sistemas de tratamiento de agua para tratar de recircular la mayor cantidad de agua posible. Entonces, del 50% que nos quedaba, ahorramos un 50, nos quedan otros 50. Si hablamos de 100 litros, en un lenguaje muy sencillo, ahora usamos 50, y de esos 50, hoy estamos recirculando en promedio, vamos a decir, otro 50%. De 100 litros originales, me quedan 25 litros que tengo que todavía descargar. Y en eso estamos en esta fase. Llevamos ya algunos, varios meses, ocho meses quizá recirculando el agua en dos granjas piloto, haciendo todas las pruebas necesarias de sanidad, crecimiento de los cerdos, o sea, cómo les impacta, y hemos logrado entender que podemos hacerlo. Este año lo que haremos es, ese modelo que ya está probado, llevarlo a todas nuestras granjas. Y ya estamos trabajando con centros de investigación a encontrar qué vamos a hacer con ese otro 25%, porque la tirada es llegar a cero descarga. No sabemos, y lo digo con franqueza, si la vamos a evaporar, si va a haber un proceso de electrólisis. Estamos hoy con pruebas muy interesantes, incluso de ultrasonido en agua. Entonces, estamos haciendo pruebas también con laboratorios para el uso de algas y bacterias, para que logren tener una mucho mejor calidad del agua en las lagunas. Entonces, son varias líneas de investigación que hoy se están desarrollando, algunas más prometedoras que otras. Hemos dejado unas en el camino, pero con el firme objetivo de poder, en el transcurso de este año, determinar qué tecnología es la que nos va a poder llevar a la descarga de cero. En fin, trabajamos con lirios acuáticos. Insisto aquí, la creatividad, pero sobre todo la comunicación con la ciencia, la base académica que existe alrededor de nuestra entidad, es muy interesante, muy importante, y eso nos lleva también a encontrar la fortaleza que nos da a la empresa, en este caso a la porcicultura, el hacer vínculos y puentes estrechos con la academia, para que nos ayude a encontrar soluciones prácticas de un impacto al medio ambiente, a la economía, y que hagan de la empresa y de la industria, una industria sustentable y que permanezca en el tiempo. Antes de usar el agua para recircular, para lavar, para hacer el flushing, ese que mencionabas, ¿usaban para regar o qué hacían con ese agua? Sí, la descarga se va a dar riego, un riego agrícola, un riego forestal, en función de los permisos que se tengan de la parte de la autoridad, y bueno, también ese es un tema, porque hoy vemos que si en dos años vamos a dejar de regar, pues nuestro riego agrícola, o nuestro producto agrícola, se quedará sin agua, y bueno, la zona forestal también, pero estamos, ¿por qué lo pensamos? Porque con esto del cambio climático, Leandro, estas zonas de riego, en estas grandes sequías que hemos tenido, son un buffer, o un refugio para flora, para fauna sobre todo, para insectos, y tenemos un proyecto muy interesante, que aprovecho, podemos comentarlos, en nuestras instalaciones, nosotros ocupamos el 7% de la superficie, si yo tengo 100 hectáreas de un terreno, yo solo ocupo no más de 7 hectáreas en caminos e infraestructura, Yucatán es una zona que está libre de muchas enfermadas porcinas, y uno de los grandes escudos que nosotros podemos tener es la vegetación, la selva, eso nos ha llevado a tener hoy 13 mil hectáreas de selva en conservación, rompiendo el paradigma de que la porcicultura atenta contra la selva, y también decían o dicen algunos que la porcicultura no se puede llevar con la apicultura, déjame compartirte y a ti, a tu audiencia, que la apicultura en Yucatán es una parte, es un factor económico muy importante, hay más de 8 mil familias dedicadas a la apicultura, es una industria que tiene vocación heredada, y bueno, se nos cuestionaba mucho porque, oye, no se lleva, y hemos demostrado que sí. Dos problemas existen hoy en nuestras granjas, uno, la caza furtiva, hace un par de días estuve oportunidad de ir a una granja y me tocó ver un grupo de cuatís, ¿no?, pasando en el camino, tenemos venados, felinos, ¿no?, o sea, imagínate macizos de selva, en esta granja que te digo, tenemos incluso una zona en conservación de 800 hectáreas, y el otro problema que tenemos es la invasión de apicultores, porque resulta que la abeja necesita una buena calidad de flor y es en las instalaciones de la granja donde han encontrado selva en conservación, y de repente uno iba y veía allá en el fondo un apiario y dice, bueno, ¿y quién lo metió allá? Y había una brecha que no existía, un impacto que no había, ¿no? Y nos dimos cuenta que eran apicultores de las comunidades vecinas que entraban a poner sus apiarios para poder cosechar y que la miel, que la abeja encuentre buena flor. Eso nos dio la oportunidad de hacer un proyecto muy interesante que nos sentimos muy contentos de tenerlo, que es el fomento de la apicultura. Lo que hicimos fue decirle a los apicultores, no invadas mi terreno, yo te invito a mi terreno, déjame ubicarte y yo te voy a poner una infraestructura con apiarios y vamos a firmar un contrato donde yo me comprometo a proveerte un camino de entrada y salida, una infraestructura, una capacitación en buenas prácticas y artículas y tú te comprometes a cuidarlo, a trabajarlo y la miel es tuya. Este programa lo empezamos el año pasado y cerramos este año con 10 apiarios. Este año estamos construyendo 20 apiarios más en otras instalaciones y la idea es cada año incorporar entre 20 y 30 apiarios para hacer de esta selva que tenemos una selva productiva y de beneficio a las comunidades. Con mucho orgullo te puedo decir y les puedo presumir, no voy a decir que soy un presumido, pero el año pasado de la primera cosecha que obtuvimos de miel se mandó un concurso de calidad de miel que hubo en el país, en México y de más de 50 muestras de miel o tú no es el segundo lugar en calidad de miel. Entonces, es una miel multifloral, miel que sale de la zona de riego forestal, también rompiendo el esquema de que el riego forestal mata a la selva. Todo depende de cómo lo hagas. Nosotros tenemos aspersores que se van rotando y que solo operan una hora en un lugar y para que vuelva a operar pasan entre 8, 10 o más días para que ahí se vuelva a regar. Y eso permite que durante todo el año haya floración y haya floración de diversas especies, lo que hace una miel muy rica que nos ha llevado a esta posición de calidad. Entonces, hoy hemos llamado la atención a otros apicultores que dicen, oye, me interesa colaborar y fíjate qué interesante, cómo una actividad de riego se convierte hoy en una oportunidad de ser un puente con las comunidades para promover el desarrollo económico en las comunidades con una actividad paralela a la porcicultura, pero que convive con la porcicultura. Y creo que eso es como sector lo que tenemos que ir buscando, estos puentes que hagan ver a la industria como un vecino en las comunidades que fomente el desarrollo. Me encantó, Miguel, no tenía ni idea de eso. Para los productores que están escuchando, que lo ven tan distante, o sea, su proyecto es realmente ejemplar, pero me temo la distancia que puede llegar a ver con la situación de otros productores a la hora de empezar, quizás se sienten hasta intimidados. ¿Vos qué consejos podrías darles a la hora de transmitirles un poquito su ejemplo? Han logrado reducir al 50% el uso de agua, lo cual es súper meritorio y, a ver, es algo que creo que puede ya ser accesible por muchos otros productores. ¿Qué consejos le darías a la hora de implementar o de tratar de ser más sustentables con la producción? Fíjate, algo que es muy importante para todo porcicultor o para toda industria en general, me atrevo a decir, es que hay que estar pensando en la sustentabilidad. Si no se piensa, no llegan las ideas. Sustentabilidad es cómo hago de mi negocio rentable, pero comprometiéndome a cuidar el entorno ambiental y fortaleciendo el tejido social de mis colaboradores dentro de la empresa y de la comunidad que me alberga y que me da este espacio donde yo convivo. Nosotros tenemos en nuestro modelo socios a parceros, es decir, son empresarios a quienes nosotros les damos los lechones, ellos los engordan y luego nos lo regresan para las plantas de procesamiento. Estos empresarios tienen también sus proyectos comunitarios muy en comunicación con nosotros, pero no es difícil, por ejemplo, para un porcicultor poner un apiario. no es difícil para un porcicultor o no debería hacerlo entablar el diálogo con la comunidad. A fin de cuentas somos vecinos y no somos vecinos de una semana y nos vamos. Llegamos con la intención de estar ahí mucho, ser una parte más de la comunidad. Entonces, cuando uno cambia este enfoque, pues creo que en automático te invita al diálogo de que algo puedes hacer, algo puedes construir junto con ellos. Lo que tratamos de hacer nosotros y creo que es una invitación a todo el sector es no dar, quitarnos esta cultura de paternalismo, sino empezar una cultura de subsidiariedad, de, a ver, contigo construyo, contigo avanzo. Entonces, uno va descubriendo al escuchar a la comunidad cuántas necesidades tiene y entre esas en cuáles yo puedo poner un granito de arena junto con ellos para avanzar. Otro de los proyectos que nos enorgullecen es, estoy ateliando el tema de la salud. Sin salud no hay, no hay nada o, cuando un colaborador se enferma y no va al trabajo, todos perdemos. cuando el hijo de un colaborador se enferma, está en tu empresa pero está pensando en su familia, en el gasto que le va a representar, llevándolo al doctor, etcétera. Y muchas de nuestras granjas están en comunidades lejanas donde el servicio médico parecería increíble pero es escaso y creo que es una realidad que compartimos mucho en Latinoamérica. el servicio en las comunidades es increíble que estás a una o dos horas de una ciudad que tiene servicios de primer nivel pero si vives en una comunidad a media hora o una hora de la ciudad estás en otro universo y eso nos llevó a proponer la creación de consultorios y empezamos a poner un consultorio y nos sorprendió la demanda de servicios. Hoy tenemos 10 consultorios en el estado, perdón, 11 consultorios y ya empezamos a poner consultorios en territorio donde están nuestros socios aparceros. Entonces, este aparcero también colabora para ponerse consultorio. Imagínate que tú estás en un territorio donde está tu granja pero también hay otra empresa u otra industria oye, sería tan difícil dialogar con esa industria y entre los dos hacer un soporte a la comunidad llámese salud llámese un programa de emprendimiento lo que sea o lo que hayan detectado como necesidad. A la fecha de hoy es un proyecto que nació en 2018 hemos dado más de 40 mil consultas médicas con medicamento y también hace tres años empezamos un proyecto muy interesante que se llama Ruta de la Salud es decir un camión con un consultorio que va recorriendo varias comunidades este año pues quisimos romper nuestras propias metas se instaló una caja de trailer con dos consultorios con un enfoque de género un consultorio es para revisión ginecopstetra con un doctor mayablante un traductor mayablante y doctores mujeres y la meta es llegar a 5 mil consultas de aquí a septiembre vamos a rebasar la meta es sorprendente y también debo decirlo es preocupante la demanda que existe este servicio que refleja la gran necesidad de atención médica que hay en el interior de nuestras comunidades y bueno se ha quedado como un proyecto icónico para nosotros porque para para que podamos no podemos pensar en desarrollar si no hay salud y ahí se va reflejando también el compromiso y la huella de la empresa y cada empresa tendrá que dejar su huella se identificará con algo y a ese algo podrá empujarlo nosotros hemos decidido que la salud que los proyectos de desarrollo comunitario como la apicultura son importantes para nosotros y otro proyecto que puede cualquier porcicultor creo en la mayoría poder ofrecer ante la situación que vivimos hoy derivada de la escasez de grano y el incremento en los costos de los fertilizantes es que nosotros como derivada de la producción producimos un abono fantástico para la agricultura entonces en ese sentido hoy estamos nosotros ofreciendo este abono a diferentes comunidades estamos ayudando al campesino a encontrar que su parcela puede ser productiva y muy productiva y bueno eso es algo que también aporta elementos de economía circular porque imagínense que nosotros podemos aportar este bio sólido y que el productor aumenta su cosecha vuelve a ser atractiva su parcela el hijo ve que es productiva y ya pone en la mesa la posibilidad de no migrar sino trabajar el campo y eventualmente aunque sea una parte muy pequeña de lo que necesitamos el poder comprar ese grano entonces empezamos a hacer círculos virtuosos y si te das cuenta Leandro aquí no hubo una inversión es lo que tienes ponlo al servicio genera estas alianzas y los agricultores que rodean tu unidad van a estar agradecidos contigo van a encontrar que tu unidad lejos de competir por algún recurso comparte los recursos y busca que todos salgamos adelante entonces son pequeñas cosas que podamos ir haciendo como sector e ir quitando esos mitos de que somos una industria pues a veces con adjetivos muy tristes se nos asocia por naturaleza como una industria valga la expresión perdón de cochina porque los cochinos nuestro ideario es un animal en el lodo sucio sabemos que son animales muy limpios sabemos que una granja con un buen tratamiento de agua no huele no emanan olores y eso creo que hay que irlo buscando para cambiar este paradigma que puede tener a veces la sociedad excelente Miguel la verdad felicitaciones por los proyectos pensé que íbamos a desarrollar un video que están haciendo de todo siempre de una manera ejemplar así que nada te agradezco que nos compartas tus recomendaciones tu ejemplo su ejemplo también y bueno seguramente estaremos desarrollando sobre otros nuevos proyectos que se vengan seguramente seguramente y fíjate que son por eso tan interesantes que también esa es otra sugerencia el que hay que hacer alianzas alianzas con con el gobierno ya sea municipal con estatal en los tres niveles alianzas con las universidades hay que mostrarnos hay que hay que ser promotores de entonces una universidad que tenga una investigación oye te abro las puertas un tesista que sea que haga un ejercicio un paper algo sencillo pero ya empezamos a vincularnos empezamos a generar información alianzas con otros sectores de la industria este porque hay muchas cosas que se pueden hacer pero difícilmente se puede hacer uno solo como como una empresa sustentable el tema de los derechos humanos es importantísimo y hemos hemos establecido alianzas con la comisión estatal de derechos humanos y a nivel gobierno estatal con la secretaría de la mujer y con la procuraduría para la defensa de los niños niñas y adolescentes y uno pensará qué relación tiene que una empresa porcícola con la procuraduría para la defensa de los niños niñas y adolescentes o con la comisión estatal de derechos humanos y la respuesta es que al interior de la empresa para transmitir una educación en derechos humanos nos aliamos para que ellos nos soporten y nos den la ayuda de dar un mensaje en temas de equidad de género derechos de la mujer derechos de los niños y en el campo el poder capacitar a nuestra gente para detectar cuando puede haber un indicador de violencia hacia los niños a las niñas o las mujeres y lo que hay que hacer es entender estos indicadores para simplemente tomar el teléfono marcar a la dependencia y decir observo cosas que nos podrían hacer pensar que hay un niño violentado entonces ya será tarea de ellos venir, confirmar pero lo que estamos abogando es apostar a la cultura de la prevención y Leandro no nos cuesta nada son alianzas entonces de repente lo que estamos procurando es disminuir la violencia en nuestras comunidades mejorar nuestro clima laboral y eso no se requiere de inversiones se requiere de la voluntad oye creo que hay una oficina de derechos humanos en todos los países en todos los estados es ponerse de acuerdo con ellos oye tienes un programa me gustaría implementarlo en mi empresa en mi granja con mi personal yo puedo apoyarlo para que la comunidad se participe en fin insisto es cuestión de ponerse a pensar ser creativos y encontrar alianzas porque hacerlo todo uno es imposible aquí la fortaleza lo da el saber es tirar la mano contribuir con otras instancias y fíjate que ya mencioné gobierno universidades otras empresas ONGs a veces las ONGs pueden ser enemigos que están a la casa pero las ONGs también pueden ser los mejores amigos nosotros tenemos relación con series de children porque en las comunidades donde estamos hay niños y nos preocupan los niños oye nos aliamos con alguien que domine el tema como series de children ¿no? y así vamos encontrando estas alianzas que nos permiten tener presencia en el territorio mejorar nuestra reputación ¿no? que eso creo que es algo muy importante para el sector y poder contar todas estas historias ¿no? que la gente tenga una referencia en nosotros como una empresa que busca ir más allá de ser una empresa rentable económicamente sino dejar una huella dejar un legado mejorar las condiciones de vida de nuestros colaboradores pero también de toda la gente a la que impacta nuestra actividad excelente bueno felicitaciones nuevamente gracias por compartirnos esos ejemplos encantado encantado abrazo grande